Alexandria Ocasio-Cortez es, quizá, la estrella millenial de las elecciones de este martes 6 de noviembre. Con 29 años, es la mujer más joven en llegar al Congreso de Estados Unidos, sin embargo, tiene otras credenciales para resaltar en la política, latina, originaria del Bronx con un discurso de clase, puto, CNN Ocasio-Cortez en arboló en sus spots de campaña en español, por supuesto el orgullo que tiene por sus raíces y su latinidad. Todos los medios titulan que Alexandria Ocasio-Cortez será la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pocos dirán que ha ganado con un discurso de clase. PIC.twitter.com barra QKFSSM01G Jonathan Martínez, arroba Jonathan Martínez, 7 de noviembre de 2018 se presentó como conocedora de los problemas de la clase obrera, pues ella misma los padeció. Los perfiles publicados sobre ella destacan que trabajó como mesera tras la muerte de su padre de un cáncer, y aún está pagando su préstamo universitario. Ella también se muestra orgullosa de haber trabajado como maestra. Lee también, por esto te deben importar las elecciones intermedias en EOA, foto, Twitter, Telemundo Otro dato que resaltan es que en menos de cinco meses ha pasado de servir cócteles en un bar neoyorquino a convertirse en congresista. Saltó a la fama al ganar, en septiembre, las primarias demócratas al veterano Joseph Crowley en su distrito que abarca zonas de Queens y del Bronx. Sin duda se trata de una de las figuras del Partido Demócrata de las que más hablará en los días posteriores a la campaña. Sin embargo, ella espera trascender con un programa político de izquierda que reivindique la etiqueta de socialista. Entre sus propuestas está la expansión del programa de medicare a personas de todas las edades, y la abolición de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE. Sobre su espalda estará el desempeño de una nueva ola de mujeres, y miembros de minorías que hacen frente al establishment demócrata, y sobre su espalda también está la importancia de resaltar un nuevo discurso feminista. Durante la campaña, esta joven millenial se enfrentó al discurso de Donald Trump, incluso, realizó varios mítines contra las políticas que han separado a los padres de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos. Podría interesarte, goodbye Trump. Demócratas recuperan mayoría en representantes Trump cree que tuvo una gran victoria electoral pese a resultados Leo DiCaprio, y Brad Pitt piden participar en elecciones de Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneus-bajo. ¡Suscríbete!